Jordi Alba empezó a jugar de azulgrana en 1999, llegaba procedente del hospitalense y rápidamente mostró unas cualidades excelentes con su primer equipo de la cantera, la Levin B. No levantaba un palmo del suelo, pero enseguida se ganó la fama de ser un futbolista completísimo, ya sea de 10, de media punta, de extremo o incluso de falso 9. Alba era un creador de juego fantástico y además un más que notable rematador. Sí, la ofensa estaba muy cerrada y no hemos tenido espacio para jugar, no hemos tenido que jugar para las bandas. La influencia de Jordi Alba en sus equipos era cada vez mayor. El carácter ganador del chico del hospitalet era evidente, pero también es cierto que el físico no acompañaba y que tenía que esforzarse al máximo para hacer valer su talento. Hola, me llamo Jordi Alba Ramos, tengo 15 años y llevo desde la Levin B, que hace 6 años que estoy aquí en el Barça. Bueno, pues yo he jugado toda mi vida de delantero centro, de media punta y nada, y los entradores me piden que toque bien, con la que circule bien el balón y a trabajar mucho. Pues yo creo que destago por mi técnica y por mi olfato volador, pero no, eso no, no mucho. Y defecto es el tema del cuerpo, que tampoco me falta, hago mucho por trabajar. Siempre he estado acostumbrado a jugar con niños más grandes y ya estoy acostumbrado, pero no hay ningún defecto ni nada. Yo soy así, mira, y ya, soy así y ya está, y tendré que asumirlo. Alba no se rugaba, a pesar de ser uno de los jugadores más pequeños de su equipo. Por ello, buscaba referentes de un perfil similar. Bueno, por lo que he escuchado, he visto en el reportaje, Maradona también era un jugador bajito y ha sido uno de los grandes. También Romario era bastante, era muy bueno y, mira, también era pequeño y ha triunfado. Y ahora Deco, pues ha venido el Barça y también el bajito, el Xavi también, yo creo que son muy buenos jugadores. Uno de los momentos más delicados para Jordi fue de cadete. Por edad le tocaba subir al cadete A, pero el club le pidió hacer una excepción y en lugar de subir al cadete A, repitió curso con el cadete B. Era un año en el que coincidió con la generación de los Boyan, Yago y Fran Mérida. No sabía si me iba a quedar o no me iba a quedar. Y nada, y fueron mis padres a hablar con culo medio amor y le dijeron que no iba a seguir en el cadete A por el tema del cuerpo. Y yo al principio me molestó un poco, pero también no entendía eso, porque yo sabía que sin el cadete A lo tendría más difícil para jugar, porque ya eran más grandes y todo esto. Y ahora estoy muy contento en este equipo, porque me llevo muy bien con los nuevos compañeros. Los seis años de Jordi Alba en la cantera del Barça son de constante lucha y superación. Años más tarde en el Currayá, Valencia y Nastic se acabó de formar, pero su carácter ganador se formó en los campos anexos al mini-stadio, donde adquirió el ADN Barça, un sello masía que ahora le permitirá adaptarse rápidamente a un equipo que le espera con los brazos abiertos.